Te voy a preguntar de entrada, Fabio Echecopar, cómo ves la liberación de Cristóbal López, que es el tema candente, de sus socios Fabián de Sousa. Debe haber un minuto para decirlo. Yo, como empleado del multimedia, estoy muy contento. Sería una hipócrita si te dijera ahora, bueno, no sé, hay que ver la justicia. Durante cinco años, yo te lo expliqué la vez pasada, trabajamos todos y me quedé en Radio 10 para sostener la radio porque hay muchos compañeros que viven con 12, 15 mil pesos por mes, como todos nuestros compañeros. A lo mejor el soltarlo rinde más que el tenerlo adentro y el devolverle, para que pague lo que debe, devolverle la posibilidad, pero que la pague y se la cobren y que los medios sigan trabajando y teniendo la misma planta de empleados, me parece fantástico. Ahora, si vos me preguntás como argentino, y yo no pagaría los impuestos mañana, porque quiere decir que nos toman de idiota. Por eso te digo que hay una controversia existencial en mi cabeza. Lo quiero, Cristóbal es un buen tiempo, fue un buen jefe, de Sousa fue un buen jefe, yo soy un anticato tal, nunca me molestaron, nunca me dijeron nada, hablé todo lo que quise, cobré muy bien, nos pagó siempre y de hecho me andaron a vender muchas cosas mientras estaban en la cárcel para no echar gente. Ahora, yo creo que acá tenemos un problema más grande de Cristóbal López, ¿por qué lo metieron preso y por qué lo largaron? ¿Por qué meten preso a Boudou y por qué lo largan? Me parece que están jugando con nosotros. ¿Qué explicación le encontrás a eso? ¿Ustedes todos pueden intervenir? Yo creo que hubo una cosa compulsiva, en dos meses los jueces se despantaron un día y dijeron, che, vamos a hacer algo y metamos a todo el mundo preso, y mal. ¿Pero al gobierno le conviene esto o no? No, absolutamente no. ¿En absoluto? No, no, no. Yo calculo que no. No, en absoluto. No, yo un poco lo que hablábamos afuera, que te decíamos antes, Ah, lo estuviera comentando. El ritmo de los cambios que uno ve, que por ahí no son tan rápidos como uno quisiera, a mí me da la impresión que en total vamos mejorando, que por ahí siento tres pasos adelante, dos para atrás, dos para el costado, cosas que nos pegan personalmente, que no nos gustan. La molestia, ¿cuál es? Que Vudú nos tome de idiota y salga a pedir pañales descartables cuando sabemos... Bueno, pero eso es una cosa que nos molesta a todos, pero que tampoco tiene que ver con la cuestión de ética. Yo creo que con Vudú preso, con Vudú preso y con Cristina presa y con mucha gente presa, sentiríamos un alivio y ganas de hacer una república. Pero con toda esta gente que entra y sale, que va y viene, por eso te repito, tengo un problema existencial. Por un lado fue un gran tipo con nosotros, y te lo dicen todos los empleados del medio. Y no podés mentir, no podés decirle... Porque también hay una cosa, Mirta, hay una guerra mediática, a ver quién se queda con el grupo Indalo. Entonces cuando escuchan los demás programas, hay que pegarle a Cristóbal López, porque están todos haciendo apuestas... Pero lo bueno es que ahora Cristóbal dijo... Pero Dios se emprisa o no. No, lo bueno es que Cristóbal, para mí lo más trascendente que dice Cristóbal López ayer es que dice, yo sigo siendo el dueño de Indalo. Sigo siendo el dueño. Que eso me parece, coincido con lo que dice Babi, para los empleados es liberador. Tenemos todos muchos compañeros que hace mucho tiempo que no cobran, Mirta y todos sabemos. Y todos nos quedamos por ahí con los medios de comunicación, que por ahí es lo que nosotros conocemos. Pero son muchas empresas, son creo que casi 16.000 empleados que están ahí en vilo. Mirá los chicos de Rivadavia, José Trask. Los han estafado. Yo me llevé a mi programa a un excelente periodista que es Javier Díaz, que estaba en un puesto horrible en Rivadavia, lo habían puesto a hacer listas, y me llamaba llorando, me decía, yo esto no lo quiero hacer. Entonces lo llevé para mi programa. No puede ser que jueguen con los medios de comunicación y que sean del gobierno de turno, del amigo de... Porque a Vila no se lo vendemos porque no lo queremos. A Nieto no le tenemos miedo. No, y nosotros que somos sardinas adentro de una lata, al salir Cristóbal, y bueno, es Cristóbal, que sea Cristóbal. Y apoyemos... Él dijo recién, ¿eh? ¿Eh? Dijo que se lo vendió. Estaba muy enojado, ¿eh? Muy, y tiene razón. Él dijo que no estuvo preso, que estuvo secuestrado. Secuestrado. Y suena... Cuando te sueltan así, suena eso. Cuando no hay pruebas, si te sueltan... O sea, hay pruebas, pero no pagas la condena, te suena... Hasta para el preso es poco serio. Yo creo que todo es disconcertante, Mirta, igual. ¿Cuánto está debiendo a la FI? Porque nosotros si nos pagamos, se nos caen encima... La deuda a todo el mundo... Y pero Moyano debe 3.600 millones y se la están tirando un día para el otro, un día para el otro y... La deuda es de 8.000 millones. Eso con los intereses hablan de mucho más. Mucho más, llegarán a... Más de 10.000. Hablan de 17.000 millones. Lo que pasa es una cifra que uno no puede ya ni escribirlas, de tanto dinero que es. El tema es ahora que creo que es desconcertante lo que puede llegar a pasar de ahora en adelante. Y es desconcertante también para todos los que estamos como sociedad viendo esto. Porque uno dice... Uno lo que aprendió y desde chico lo que sabe que tiene que hacer es cumplir con sus obligaciones, pagar sus impuestos. Usted lo que repite siempre. Yo soy un ciudadano de bien, pago mis impuestos. Bueno, lo que tenemos... ¿Por qué pasa esto? Entonces, sí, bueno, ¿qué pasa con la justicia? ¿Quiénes son los jueces? Que eso es muy importante también ponerlo en foco de... Pero acá hay un problema anterior que no se ve. Acá nos quedamos con Cristóbal López. Yo no sé, que yo me perdone, disculpen, pero yo pienso en dinero, que han puesto dinero ahí. Bueno, se habla también de un... ¿A los jueces? Sí, sí, sí. Y tráiganlo al juez y lo preguntamos acá. Sí, ojalá. Los jueces, pero es lo primero que uno piensa. Mirá, yo no creo en la justicia argentina. ¿No crees en la justicia? No, la verdad que no. No digas eso. Yo creo que más que... Pero ¿sabés qué pasa? Yo estuve con Ollarbide varias veces, como personaje me interesaba, ¿no? Entonces me juntaba en bici a comer con él. Y yo escuchaba cómo cambiaba los veredictos por teléfono. Un día me dijo a Ebe de Bonafini no la meto presa porque Cristina me dijo que tenía que decir que es analfabeta, que no la meta presa. Y te da asco porque no hay justicia, hay injusticia. Y realmente a María Julia Solgaray la metieron presa después de 18 años con cáncer. Eso es justicia. Y fue una de las pocas, ¿no? Además, te da vergüenza. La única fue. Creo que fue la única. Te da vergüenza. El menemismo, bueno, la única. Viajás a Estados Unidos, este penthouse es del juez tanto. Sí. Vas a Pinamar y dice, no, hoy se juntan en una estancia. En la estancia, al campo de fulano. Claro que sí. Sí, sí, sí. Entonces, y hay jueces que dicen, esto me lo llevo para el retiro. Como ya me jubilo, junto a cinco palitos verdes. Igual, Bavi, de que somos chicos ya estamos acostumbrados que el chalet más barnizado lo tiene el político de turno. Obvio. No todos, pero se da mucho esa figura en el interior. Cosa que no pasa con Macri, porque Macri viene con plata, no necesita robar. Sí, Macri tiene otro problema igual, pero sí. Sí, pero es cierto que esta figura del político, bueno, esto se ve, ¿se escuerdan de Esperando la carroza? Claro. En el personaje de Doni. El chanta. Y es tal cual, y nos hemos acostumbrado a ese personaje como sociedad y ya lo vemos como, pero ya lo vemos como parte de... Yo tengo un caso en mi foto. La obra de Capanela y un chalet. El cuñado en Así es la vida, una obra de los años 30, el cuñado del chanta que se dedicaba a la política. Un rique muño.